Lectura del primer libro de las crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, para trasladar el arca del Señor, al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias, para que entonasen cantos festivos, acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban, Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el Cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó, Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le replicó, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan.